La nueva clase política Para los que hoy están en el escenario, los primeros actores de hoy Están en el pandero, doctor, dirás la vieja clase política Tienen que empezar a identificar esa carrera política de largo alcance que hoy el maestro nos está poniendo Esos son los que le dan consistencia al sistema Aquellos que van de elección en elección no son consistentes porque les tambalean mucho Los que le dan consistencia al sistema son los políticos de largo alcance como Raviro de la Rosa, como Bartlett ¿Por qué Bartlett está donde está? Porque es un político de largo alcance Esos no aspiran a ser a lo mejor presidente de la república Pero saben muy bien cuál es su rol y su papel para que el sistema funcione y se modifique constantemente Esos son los que necesitamos hoy Se vuelve un engranaje, ¿no? Sí, no, se vuelve, bueno, luego lo interpretan como el afán de servicio Sí, es el afán de servicio y es todo Pero es una estructura mental que me llega Que me lleva a mantener mi posición y mi rol en la consistencia del sistema Yo no amo el dinero, amo el sistema Sí, claro Vamos, otro ejemplo de ese tipo de personajes Que yo lo veía de otra manera, pero el Valo Cervera era así Y un día me dijo Yo no amo el dinero, yo amo el poder político Algún día lo vas a entender Bueno, o sea, general ¡Gracias por ver el video! ¡Ok!